Y sigue la rumba con dos alegres del sur No me hable por favor, no insista, ya no quiero verte O es que no entiendes que quiero estar solo y que tu lágrima no me convence Vete ya no me lastimes que mi corazón es herido de muerte Después que te fuiste con otro traiciono mi amor y así dices quererme ¿Acaso yo soy una piedra la que se manda a rodar dos veces? ¿O acaso soy un trapo viejo al que se lava cada vez que quieres? Sé que el amor es muy fuerte, te olvidaré, cueste lo que me cueste Y así ya no podrá engañarme que sea muy feliz, te deseo buena suerte ¿Acaso yo soy una piedra? ¿Acaso yo soy una piedra la que se manda a rodar dos veces? ¿O acaso soy un trapo viejo al que se lava cada vez que quieres? Sé que el amor es muy fuerte, te olvidaré, cueste lo que me cueste Y así ya no podrá engañarme que sea muy feliz, te deseo buena suerte Música 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 Música